Bienvenido a Games On World. Bienvenido. Bienvenido. Yo soy Cristóbal, tú eres... Tú eres... Daniel. Y aquí vamos a jugar ahora... Speed Colors. Pa, 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 pa. Bueno, este juego está muy chulo, Iván. Muy, muy chulo. Juego del Mercurio. Le he quitado el verde. Sí, pues mira que... Mira que bien vivo. Tengo mucho un pastelito, ¿no? Es el que tú has dibujado, tú dibujas de atrás, ¿no? Se me ha pintado el verde. Se me ha ido el verde. Venga, vamos a ir a llegar al juego. Fue muy sencillo, muy chulo, muy bonito. Aquí lo digo, ya lo que hicimos. Me pico mucho de la pantalla. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Dibujar. ¿Tú no se las a dibujar? Todo el mundo se las a dibujar. Todo el mundo se las a dibujar. Hacen grabar. No, a ver... ¡Pum! ¿Sabes cómo te lo va bien? Te lo va bien. ¿Por qué va a mover tu pulso? A ver si tú te sale... Como si tú lo haces... ¿Vale? Te quita la cabeza y aquí se los te va en tu carta. Como está dibujando. Vale. Pues tenemos cartas de un montón de objetos distintos. con los seis colores que trae la caja al concepto de los jugadores. Y cada uno tiene un jugador encargado de esta... de los jugadores. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos todos una carta de apuntación. Toma. 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 Que hay flores. Tu vas a lo que мамasares es chico. La edad es de más de 5 años. Dura 15 o 20 minutos. Allez good. Bueno, entonces Isan, tú eres el más chico así que tú vas a empezar cogiendo la carta de aquí arriba... Uhp. Otra y yo a otra. Justo tirada. Y en el juego lo que vamos a hacer Esto se pone de lado. Porque esto está solamente para la puntuación. Lo podéis poner aquí a otro lado... Ya, pero... porque... because he dicho... Eso es para dos tipos. De Joshua de Taintera. Podé tener... Es para otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar la carta, en este caso tengo esta de aquí que es una cometa, y a la de tres le damos toda la vuelta, ¿vale? Vamos a ver cómo se juega, pero luego hacemos el juego bien, ¿vale? O sea, a la de tres le damos una, dos y tres, y cada uno mira los colores que tiene en su carta y tiene que memorizarlo. Dónde va el rojo, dónde va el amarillo, el verde, el morado y el naranja. Y cuando tú estés listo, ¿eh? Cuando estés listo... Vale, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo. O sea, el primero, cuando quiera, te puede dar la vuelta y empezar a colorear. Y que necesite más tiempo, pues trae más tiempo esperando. Una vez que le da la vuelta no puede volver a mirar. Exacto, una vez que le da la vuelta ya no se puede volver a mirar el colores, ¿eh? Ojo, eso es muy importante. Vale, entonces, imaginaos que ahora ya tú estás listo ya, Iván, me imaginaos que yo estoy listo y hago guau. Y ahora tenemos que coger cada uno. Sí, esto se pone en la caja así, para que sea más fácil cogerlo. Y ahora, cada uno coge solo un rotulador, solo con un rotulador, no puedes coger más de un rotulador para jugar. Y tienes que colorear una zona lo más rápido posible. Cuando terminas de colorear esta zona, pones bien el capuchón, te lo devuelves aquí, medio человечmillos. Y coge otro color. Ahora, hay que rellenar las zonas completamente. No vale dejar nada en blanco. Yo ya me he liado. Bueno, vamos a ponerte aquí. Y cuando coge el rotulador que cojas tienes que dibujar. Si empiezas a dibujar en una zona con ese rotulador, tienes que terminar de dibujar esa zona. No puedes hacerlo un poquito de borrarlo con la mano. Hay que hacerlo entero. Y solo de uno a uno, solo de uno a uno. Y el primero que termine de hacer el dibujo entero, tiene que decir STOP y los demás tienen que dejar dibujar. Y a mi ya me queda un poco, me queda mi poquito, me queda el monado. Una, dos y STOP. Hay que parar, de acá ahí. Vale, termina esta. Y ahora compramos, vamos a ver como lo hemos hecho. Yo tenía que haber hecho este dibujo y he hecho este dibujo. El rojo está bien, el amarillo está bien, el azul está bien, el verde está bien. Ah, pero el morado y el naranja nos están bien. A mi me equivoca. He hecho ahí el rojo al revés. Vale, entonces yo me llevaría en ese caso, son dos puntos por cada color que está correcto. Dos, cuatro, seis, ocho. Oye, que no hemos parado ya, que estamos aquí no se dan cuenta. Un ejemplo. Bueno, entonces, las puntuaciones son... Se me ha caído la carta de mi aquí de prueba, ¿no? Una guarda. Ah, creo que la he sentado así. Si. Bueno, entonces yo me llevaría aquí, son dos, cuatro, seis puntos, ocho. Y luego un punto por haberlo rellenado, pero vos me llevaba pues solo un punto en vez de dos puntos. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez puntos para ver. Y eso lo que haría es cojo la serpiente, y ahora con un color cualquiera, relleno. Diez partitas. ¡Eh, tromposo! Hasta que hagan las diez, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y luego veinte. El primero rellena la serpiente entera al que gana, ¿vale? ¿Cuáles son las otras opciones? ¿Qué pasa? A ver cómo lo habéis hecho vosotros. La mía era cinco. Los errores que has hecho están... Ah, me equivoco en el verde. Me equivoco en el verde. Bueno, pues serían dos, cuatro, seis, y uno por el verde. Los blancos no te llevan nada. ¿Vale? Igual que en este ejemplo aquí, te marcarían dos, cuatro, seis, siete puntos. Y yo, este que había hecho antes, ¿vale? Que tenía aquí el ejemplo para enseñarlo. Estaba aquí el azul si estaba relleno bien, ¿vale? Era para enseñar a los diferentes tipos de cosas que he podido hacer. Por ejemplo, si lo haces bien, como he dicho, ¿no? Por ejemplo, el azul está bien, son dos puntos. Ah, el naranja. Yo he puesto naranja, que es rojo, pues sería un punto solamente. La cola está bien, serían dos puntos. Y este que he hecho, parcialmente, que no está completamente relleno, eso no te lleva nada. ¿Vale? Si está parcialmente relleno... Sí, da igual. Está mal porque no está relleno. ¿Está enterado, Iván? No. ¿Eh? Escucha que luego, luego, luego nos quejamos, ¿eh? Cuando decís una palicilla. No, no, no. Vale, pues entonces, ¿y ahora qué pasaría? Cada uno se va pintando su serpiente... Y el primero que termine... Y el primero que tenga la serpiente entera es el que gana. Vale. Ahora se terminan las cartas. Pero hay una parte muy chula... No, 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 no. Se lleva 20 pavos. 20 pavos. Ahora lo que pasaría es que el que tenga la serpiente menos coloreada, o sea, el jugador que va más atrasado en este caso... Cuidado, Iván. ¿Qué le queda ahí, Iván? Que tiras las torres, tío. ¿Dónde vas? Aparece... Está haciendo como los lunitoons. Aparezco por aquí... Desaparece... ¡Eh! Vale, entonces... Cuando se termina cada ronda, el jugador que tiene menos puntuación coge dos rotuladores y les cambia el capuchón. Sin que los demás no sepan. No, los demás lo ven. Claro. Cuando tú vas a coger el rotulador de este color, ahí no es ese color. Y eso es otro color. Vale. Por eso la regla de que cuando yo cojo un rotulador para colorear... Yo, si me doy cuenta... ¡Ay, que no es este! Lo puedo soltar. Pero como empiece a colorear y haga... ¡Ah, el morado! ¡No! Yo tengo que terminar el color de esa zona. Vale. ¡No! Porque no puedo borrar nada. ¡No! O lo dejo en esa parte sin terminar. Pero esa parte me vale 0 puntos. O sea, por lo menos, la riendo me vale un punto. Vale. ¿Vale? ¿Has entendido bien el juego entonces? Sí. ¿Me ha entendido alguna duda? Yo, sí. Lo he entendido. Bien, pues vamos a borrarlo todo y empezamos a hacer una partida entera. ¿Veis? Voy a poner la cámara en un poquito para que se nos vea mejor la mesa. Creo que es tan pequeño. Dejo esto. No. Es loco. Ahí va. Ok. Vale. 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 Y aquí es importante que se vea la gata, ¿vale? Vale. Cuidado con la cabeza delante porque si no tu gata no se ve. ¿Vale? Venga, pues... ¿Esto cómo lo borra todo? ¿Cómo lo repartimos? No. Esto se... Se baraja y... Vale. Vale, venga. Iván. No habéis cambiado ninguna. ¿Y ha cambiado alguno? ¿Cuál es de estas tres? Veamos la opción. ¿Cuál es de estas tres? Vale. 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 Listo. Recuerda, cuando se coge uno, solo se coge uno en uno. Y luego hay que devolverlo. Y hay que ponerle bien el capuchón. Que tenga que hacer el clic. ¿Vale? ¿Listo? Una, dos, tres. Dame la vuelta. De la vuelta. ¿Vale la vuelta? Mira. ¿Vale? ¿Vale? Ay, no la voy a poner. ¡Rápido, rápido, rápido! Tiene un problema muy grave. Tiene mucho... ¡Qué color! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está divertido, eh! ¡Venga, puntuaciones! ¡Vamos a ver! ¡Ah, sí! Si dices stop puedes terminar con el rotulador que tenga en la mano. Yo lo acababa de coger, vamos a ver cómo que no, ¿vale? Pero cuando dices stop, si tienes un rotulador en la mano puedes terminar dibujando. ¡Venga! 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 ¡Pero tú has terminado dibujando amarillo! Yo que he dicho esto, ¿vale? ¡Venga! ¡Empiezas tú! ¡Todo el rotulador rápido! ¡Morao! ¿Cómo ha ido? ¿Perfecto? ¡Nada! Ni nada. ¡Morao! ¡Morao, amarillo, azul, verde, naranjo, rojo! ¡Morao, amarillo, azul, verde, naranjo, rojo! ¡Nada! ¡RA! ¡12 puntos! ¡Todo relleno! ¡Todo perfecto! ¡Nada! ¡Rellínate la serpiente! ¡Todo bien! ¡Todo correcto! ¡Que te ha tocado el peluche! Tipi, 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 tipi! La cabeza está bien, la cabeza está bien, y la orejita está muy bien. ¡Nada tío! ¡2, 4, 6, 8 puntos! Voy a hacer 8 barritas en la serpiente. Y yo que tengo esta piscinita con bolas, tengo los que he rellenado también. ¡También! ¡2, 4, 6, 8 puntos también para él! Vamos a rellenar la serpiente. ¿Alguien va en cabeza? ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡No, no, no! ¡Y 8! ¡Venga, el que va más atrasado! ¡Ah, el que va más atrasado! ¡Yo tengo 8! ¿Tú cuánto habéis sacado? ¿Van 8? Venga, pues haces tú. ¿Que dos colores vas a intercambiar? ¿Vale? O sea, el rojo y el amarillo van a intercambiar, ¿no? ¿Vale? Luego, estos ya no se pueden intercambiar. ¿Vale? Solo antes se van a intercambiar. Son 4 rondas. Cuatro cartas vamos a jugar. Y estos ya luego no se pueden cambiar. ¿Vale? Venga, pues borramos nuestra carta de aquí. La devolvemos. Que se lo borra súper bien. La calidad de los componentes es fantástica. Y venden incluso un paquete de arturadoras adicionales con más cartas. Por si no ha hecho lo que sea. ¿Vale? Venga, pues el siguiente. Bueno, dejamos fuera las que hemos usado. Sí, vamos a poner las que hemos usado ya afuera. Y ahí estamos cartando abajo. ¿Vale? Coge 3. 1, 2 y... 1, 2 y 3. Yo ya. No. Yo ya no. Esto no se puede hacer, ¿eh? Sí, 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 puede ser. Mientras no empiezas a dibujar. A ver. Ah, ya me he equivocado. Ay, que pensaba que estaba blanca. No, pero con la presión, con la presión, ¡pues la presión! ¡Sori! Está estudiando, está estudiando. Está estudiando. Está estudiando, está estudiando. Está estudiando, está estudiando. ¡Está estudiando! ¡Está estudiando! Pues terminando el que estáis dibujando. Y se acaba la ruta. Creo que has quitado dos colores. Yo he dibujado dos del mismo color, solamente si es que esté bien, todo puntuado por una. Vale, vale. Vale. Vale, entonces... Eh, Iván, vamos contigo. ¿Qué tal ha ido eso? Mal. Mal, perfecto, eh. Dos. Pero este y este también, que son 2 y 2, son 4 puntos, más el amarillo son 6, 2, 4, 6, este la rellena entero, que es la naranja, rojo, 7 puntos y 8 puntos. Pero entero entero no está, eh. Igual nos ha ido, 2, 4, 6, 7, 8 puntos. Pasó bien, mejor que antes. 8. 8 puntos. Venga, tú vas regando. Igual volumen. Vale, yo tenía ansiedad locomotora, excepto esta, que es la naranja, y yo ya he puesto los los dos, 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 los dos. O sea, se te equivocan. Ah, vale, porque el canal es el mismo color. Vale. Lo habías sacado y le habías dado, y ya digo, bueno, ya está. El sol bien, está equivocado, se me ha 3 puntos, está equivocado porque la rellena hace 4 puntos, ahora está bien, 5, 6, 7, 8, 8 puntos, te vas a dar un punto pero esta rellena antes, venga, para rellenar la serpiente. ¿Quién va a serpiente más corta? Yo voy en cabeza. Creo que va ahí, Iván, por una rayita solo, venga, pues Iván intercambia otra vez. No, 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 una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero mira donde está la... lo que está dibujado. Y yo, una. No, claro, pero no, vas a contar, tienes que ver a la altura de la que está la serpiente, y tu serpiente está un pelín más bajita de la mía, solo un pelín. Por eso empiezas tú, tú intercambias dos, 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 dos. No puedes intercambiar, este estaba ya cambiado, el naranja con el rojo estaba cambiado, sí, lo cambiaste antes. No, el amarillo con el rojo. El amarillo con el rojo están cambiados, así que estos todos se pueden cambiar, puedes cambiar todos. Bueno, voy a borrar. Mientras tanto nosotros borramos la carta de antes. No hay cuatro rondas, a ver quién ha estado sesenta y si alguien ha... ¡Uff! Pero has cambiado. El morado... el morado con el naranja. El morado con el naranja ha cambiado, vale. Entonces, vean. Siguiente carta. ¡Uff! Esto se complica, eh. Iván, ¿cuál quieres de estas tres? Ahora el tres. ¿El diamante? ¿El diamante? ¿El sin mirar? ¿El diamante? ¿El naño? ¿No? ¿El diamante? ¿El diamante? ¿El diamante más que soy llena? Este es peor, me quedé de huele peor. Venga, a la de tres, dámelo vuelta. Una, dos, y tres. No, 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 no. y y y y y y y No sé cuál es por dónde Tiene hecho naranja y no sabe estar naranja ¿Dónde está naranja? ¿Dónde está naranja? ¡A la dos! ¡Ayuda! ¡Y stop! Podéis terminar aquí. ¡Uf! Una locura. Ahora sí que nos encontraban. Está echando un hueco. Venga, a la de tres. Iban, empezamos contigo. Vamos a ponerla aquí que se vea bien. Tiene el diamante. ¡Oh! Hay dos que están cambiando. Los tres de arriba están perfectos. ¿Vale? Y luego, este no. Están pocos. Y este rojo lo ha hecho dos veces. Ah, claro. Fue como si no contase, ¿vale? Como si no lo hubiera hecho. ¿Entonces lo que es el rojo? Claro. Pero claro que... Hay un paso también. Igual, sí. Yo te entiendo. Dos, cuatro, seis puntos, siete, ocho puntos. Ocho rayitas de la serpiente. Y yo tenía el hueco así. No, pero me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado las alas y la cola. O sea, este y este también son los cuatro puntos. El alas está mal. El otro alas está mal. El otro alas está mal. Está bien. Y los alas mal son. Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve puntos. Se ha equivocado. ¡Nueve puntos! ¡Uy! Remontada. Veo aquí remontada, ¿eh? Vamos a rellenar nuestra serpiente. Venga, Iván. Esta es la última ronda ya, ¿eh? En esta última ya se decide todo. ¿Quién va con la puntación más atrás? Yo. ¿Si son tú o es tu padre? No, 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 chaval. Ah, no tú. Va ganando tú, de hecho. Uy, va ganando por un poquito. Venga, Iván. Pues los dos últimos que faltan por las mías, que yo no me acuerdo con el corazón. El azul creo. El azul. El azul. Y el verde. El azul y el verde. Venga, vamos a cambiar, Iván. Cambia de la boca. ¿Puedo pasar? No sé si eso lo da. ¿Quieres café a tú? Es una locura, en verdad, ¿eh? Es que cuando coges el color. Cuando estás dibujando, te vuelve lo que es. Tiene el color que te hace parte, el que has cogido, lo que es. Porque tú vas a tirar, vas tirando el color y dices, venga, el rojo. Coge el rojo y ya se te olvida la secuencia que tenías. Claro. Vaya, no, no. Pues siguiente carta. Estas tres cual quieres, Iván. Dos. Venga, la de tres. Una, dos y me vamos a la batulina. Tres. Tres. Silla 쿠. Una, dos y me vas a tomar de tres. ¿Tenidos? ¡Oh no! ¡Pensaba de chamele! ¡Eu, eu me... ¡Se lo tengo muy abierto! ¡Tengo... ¡Tengo solo un abierto! Bueno, pues rellenados de más. ¡Vamos, qué desastre! ¡Esto es un desastre! No sé a dónde está el que me falta, el chico. El rojo. No lo sé. El rojo. ¡Ari! ¿Pero termina Iván? ¿Para termina? Pues... Stop. Stop. No encontraba el naranja, tío. Tampoco lo encontraba, estaba ahí loco, ya buscando los besos. Venga Iván, dale tú. Este es el tuyo, el rojo. La cabeza está bien, la boquita no, pero la cabeza está bien. Vale, pues está bien este, este y este de aquí. Dos, cuatro y seis puntos. Luego, dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve puntos Iván. No, pero no hay raíz. Ah, es verdad. Le quitamos uno, son ocho. Ocho puntos. A ver lo que te pinta, eh. Esos son ocho puntos a uno. Vale. ¿Puedes terminar también? Sí. Yo he terminado, pero no... Vamos, a un desastre. A ver. La tarta y todo lo que se... Es una olla, ¿no? Sí. A ver. La tapadera está bien. Verde. Aquí está bien también, ¿no? No. El naranja y el amarillo. Ah, el naranja y el amarillo. El rojo y el morado aquí también. Más esos dos, cuatro, seis puntos. Siete con este. El azul. Y con este... Bueno. Pues yo creo que va a ganar tu padre. Tienes pescadito. ¡Buah! Mi pescado no tiene nada que ver. Mi pescado es... Es el mismo pescado después de un día de marcha. Que se ha levantado un pelín... Malito. Mira mi pescado. Bueno. No. La cabeza está bien. Dos puntos. Esta está bien. Tres. Y esta está bien. Voy a quitar por ahí. Hacemos doble. Serían. Tengo tres. Seis puntos. Siete. No contra mí. Cuatro puntos. Y hacemos el este. Uno. Dos. Vale. Ya es... A ver quién ha ganado, ¿no? Uno. Seis. Diece. Y ocho. A ver quién ha ganado. Se seca, tío. No, no. Que va. Aunque se seque. Si se borre súper bien. ¿Sí? No. La verdad es que se nota que es un... Muy bueno. Si no todas las que tienen el... Plastiquito. Súper. Eh, eh. Bueno. Tiii. Aaaaah. Eh. Eh. Aquí la he borrado al final. Bueno. Se ha dado una pequeña paliza, creo. Que padre. He ganado, tío. He ganado. No ha sido gran paliza. No ha sido gran paliza. Mira, no ha ganado, eh. No, 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 no. A ti de... Dos, tres, cuatro puntos. Y a mí de dos puntos. Hemos quedado muy cerquita, eh. Sí, tú. Los primeros partidos, tío. Los primeros partidos. Venga. Vamos a llamar a la serpiente. Vamos a llamar a la serpiente. And the winner is... ¡Iván! Jajaja. 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 Bueno, Iván, ¿qué te ha parecido el juego? ¿Te ha gustado? Molaro. Se puede jugar hasta cinco. Se puede jugar hasta cinco. Se puede jugar hasta cinco. Y luego tiene guay. Bueno, hay otra forma de juego, que es... Lo que sea más largo, con la puntuación de atrás, que en vez de las setientes son florecitos. Ah, vale. Es lo único diferente. Si quieres jugar a todos los mazos. Un montón de cartas. Así que otras cartas son... Son... Son en total... 55 cartas. Y eso sí. Se compra el kit de expansión, que son los botones nuevos. O la otra... 20 y pico, pero son... Un montón mal. La verdad, no sirve nada. Eso ha sido... Speed Colors. ¿Qué te haces, Iván? Algo. No te ves. Hay que meterte... Ahí está la nariz. Te ves. Y va. Hasta aquí. Vamos a colocarle bien los rotuadores. Tenemos unas más que tampoco la van a apuntar. Bueno. Pues nos vemos en otro vídeo. Pues todo, verdad. ¿Qué tiene que hacer, Iván? Al vídeo. Tiene que darle a qué? El like. Dale like. Si os ha gustado. Suscríbete. Suscríbete. Comenta. Comenta. Ah, y una cosa que ha salido nueva, ¿no? Que es lo que ha salido nuevo que se le da parte. Que es lo que ha pasado. Ah. Hace magia. Sí. Hace magia. Sí, se le da el botón de suscribirse. Se le da un botón y verá lo que pasa. Cuando le dan like, se pone azul. ¿Cómo puede ser? No sé. Cuando se le da el like, nuestra perrita Kuki se pone muy contenta, ¿verdad? Sí. Mira. Si ahora mismo... Dale al like para poder comprarle pienso a la Kuki. Jajajaja. Porque se ha pagado toda su sangre. Bueno. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Te voy. 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 Te voy.